7 de la mañana, 13 minutos, los quiero invitar a que lleguemos a Santiago de Cali. En medio de la intensa ola de calor y las vacaciones de fin de año, los caleños, los turistas aprovechan para hacer el tradicional paseo de olla, refrescarse en el río Pance, en medio de la feria, tantas noticias en esa bella región del país. Carlos Gutiérrez, ¿qué otros atractivos se pueden disfrutar en esta época en la ciudad? Mabel, buenos días, pues mire, los atractivos son visitar los diferentes eventos que están programados en la feria de Cali, en la versión número 58, donde usted estuvo bailando salsa choque y salsa en el salsódromo el pasado fin de semana. También se pueden dar un paseo en el centro de la capital Vallecaucana, visitar la iglesia La Ermita, el Boulevard del Río, visitar la iglesia San Antonio, dos templos religiosos tradicionales y emblemáticos aquí en la capital Vallecaucana. También pueden ascender a los cerros tutelares, ahí tenemos a Cristo Rey, también tenemos las tres cruces, pero también visitar los diferentes ríos que adornan la capital Vallecaucana. El tradicional paseo de olla se ha convertido en una de las principales alternativas para los caleños, que en medio de los intensos calores usan el río para refrescarse. Es una buena alternativa, a que uno trabajando todo el día, hace calores de bochorno, entonces uno viene y relaja un ratico acá con la familia. A los ríos, a la piscina, porque hace mucho calor y pues venimos aquí a refrescar. El ecoparque Río Pance, que después de años de abandono está siendo recuperado para los turistas, combina el baño de río con un amable paseo ecológico y hasta ejercicio para los amantes del deporte. Se encontraba deteriorado, lo que podemos hacer es una inversión de 100 millones de pesos donde incurre la recuperación de todo este sendero que estamos viendo en sus 4.4 kilómetros a su cabalidad. Estamos hablando de recuperación de los gimnasios de la portería 2 y 4, así como adecuación de seis módulos para la basura. Igualmente también hemos trabajado en todo el mantenimiento de zonas verdes. Los esfuerzos para ofrecerle este espacio de esparcimiento a los caleños los adelanta la Corporación para la Recreación Popular, en quien Walter Vega, un titán caracol, encontró un apoyo para avanzar en la recuperación de uno de los ríos más emblemáticos de la capital del Valle. Hacemos el trabajo de recuperación, toda la parte de reciclaje. Ellos son un aportante importante para nosotros porque sale buena cantidad de material y con el reciclaje que ellos nos aportan, hacemos la limpieza en los sectores donde no hay control sobre los residuos sólidos, en la área de la vorágine. El Ecoparque tiene sus puertas abiertas para quienes quieran disfrutar de un paseo familiar y refrescarse en medio de las altas temperaturas que según los pronósticos podrán llegar hasta los 35 grados bajo sombra en los siguientes días. Y esas altas temperaturas según el IDEAN han alcanzado hasta los 35 grados centígrados. Una recomendación, si usted va a venir a Cali, visite la capital Vallecaucana y hágalo en pantaloneta, una camiseta, uno de unos tenis y recorra las diferentes calles de la capital Vallecaucana. Mañana termina la feria, así que tiene tiempo para disfrutar de la salsa, de todo ese ritmo vallecaucano. En el oriente de la Sultana del Valle, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.